¿Qué tal, amigos, jóvenes? ¿Cómo estáis? Hacía tiempo que no grababa uno de estos vídeos que ya tenía ganas de grabar. No tengo notas, no tengo notas. Hoy es jazz, espontaneidad total. Quiero hablaros de algo que te va a cambiar la vida. Quiero hablaros de algo que puede hacer que tu vida cambie radicalmente y que tu comunión con el Señor, que tu relación con Dios adquiera una profundidad que tú anhelas, pero que todavía no estás experimentando. Muchos de vosotros os habéis estancado. Os habéis estancado espiritualmente. Van pasando los años y seguís luchando con las mismas cosas. Van pasando los años y veis que hay otras personas que están muy entregadas al Señor, que tienen una paz, un gozo, una alegría, unos dones. Y a ti te gustaría anhelar más, anhelar más. Y yo sé que a veces nos desesperamos, ¿no? Sabemos que hay más vida, sabemos que hay más del Señor, pero hay que luchar con la pereza. Te propones, no sé si os pasa, ¿no? El domingo te propones, venga ya, esta semana voy a empezar a leer la Biblia, voy a empezar a orar cada día, voy a buscar a Dios con determinación, pero luego el lunes te llega, te da un poquito de pereza y esos buenos propósitos que te hiciste en la reunión del domingo, que a lo mejor fue una reunión maravillosa, pues esos propósitos se quedan apagados, se quedan en nada. Bueno, estás de enhorabuena. Tienes todos los recursos en Dios. Dice la Biblia que todas las cosas que tienen que ver con una vida entregada a Dios, todos, todos los recursos para que puedas vivir una vida de piedad están a tu disposición gracias a que Jesús en la cruz murió ganando el favor de Dios para ti. Eres el enchufado de Dios. Y eres el enchufado de Dios no para tener un coche nuevo, una casa nueva, como dicen estos predicadores de pacotilla, que no saben predicar de otra cosa que de codicia, no prosperidad, codicia. Dios lo ha ganado todo para que tú puedas vivir una vida como la de Pablo, como la del apóstol Pedro, como la de Bernabé, como la de Juan el Bautista. Podrías vivir como ellos. Podrías vivir como los misioneros Hudson Taylor, como Jonathan Edwards. Podrías vivir como predicadores como John Piper, que todavía está vivo, y como tantos otros hombres y mujeres de Dios que viven vidas asombrosas y que resplandecen, resplandecen con su comunión con Dios. Es maravilloso. Y para ello, Dios ha inventado, ha inventado algo que Jesús puso en práctica. ¿Qué es lo que Jesús puso en práctica? Bueno, pues Jesús, durante su vida pública, durante los últimos tres años y pico, más o menos, de su vida pública, él llamó a doce hombres. Algunos eran muy brutos. Otros eran gente que tenía en sus trabajos. Pescadores. Algunos eran... Uno de ellos era un terrorista. Sí, sí, era un celote. Otro era un hombre corrupto. Y él, durante esos años, los apadrinó. Sí, es una buena expresión. Los apadrinó. Los tuvo consigo durante tres años y vivieron con él. Vivieron como una especie de familia. Ellos se levantaban por la mañana juntos, comían juntos, pasaban mucho tiempo hablando, mucho tiempo hablando. Ellos veían a Jesús orar y le decían Maestro, ¿cómo se ora? ¿Cómo se hace eso de orar? Ellos veían a Jesús sanar, a Jesús hacerle el bien a las personas. Veían a Jesús discutir con las personas religiosas e hipócritas de su época. Algunos eran sinceros, otros solo eran... solo se habían metido en el negocio de la religión. Y él estuvo enseñando. Les dedicó mucho tiempo. Los amó hasta el fin. Les lavó los pies, cuidó de ellos, les respondió sus dudas y ellos le vieron llevar a cabo la misión de Jesús, que era una misión de reconciliarnos con Dios por medio de la cruz, por medio de esa muerte en sustitución de nuestros pecados. Fue alucinante. ¿Sabéis qué pasó? Que estos hombres se notaba que habían estado con Jesús. La gente lo decía. Mira, se les nota que han estado con Jesús. Bueno, y ahora tú dirás, ya, pero Jesús ya no está con nosotros. Ya no podemos disfrutar de algo así. Pero, sí, porque Jesús nos dejó su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, que es Dios mismo, en nosotros, mora en hombres y mujeres que viven para él. Y el apóstol Pablo le dio un encargo a Timoteo. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que quiere decir es, mira, en la iglesia tenemos personas fieles y esas personas fieles tienen que repetir el modelo de Jesús, el modelo de discipulado. Alguno dirá, pero yo tengo que ir a la universidad o tengo que trabajar en un taller, yo no puedo vivir en casa de otro. Bueno, no es necesario que pases tres años viviendo en la casa de otro. Quizás sí, quizás sería lo ideal. Pero si no es posible, sí puedes ponerte bajo la tutela de un hombre espiritual, de una mujer espiritual que te van a enseñar, que van a andar contigo la vida cristiana y tú vas a aprender de ellos. Vas a ser influenciado por alguien que está en un nivel mayor que tú para que tú puedas dar ese salto al siguiente nivel espiritual. Tú que estás estancado viviendo una vida cristiana a lo mejor superficial, a lo mejor muy religiosa de ir a tus reuniones y tal y muy fiel, muy de apariencia, pero por dentro estás teniendo unas grandes luchas, con la ayuda de esas personas vas a poder avanzar espiritualmente en el conocimiento de Dios y ahora me vais a permitir que beba agua. ¿Y esto cómo se hace? Habla con tus pastores. Si tu pastor está muy ocupado porque los pastores somos gente muy ocupada y a veces pasamos por alto cosas importantes como es que sean discipulados, busca amistad espiritual con alguien que sea más maduro que tú. Habla con él, háblele tu corazón y dile, mira, me gustaría buscar al Señor y conocer a Dios como tú lo conoces. ¿Me ayudarías a poder conocerle así? ¿Te importaría dedicarme tiempo cada semana, cada día, cada X tiempo para poder buscar juntos, orar la Biblia, leer juntos, hablar de la vida, hablar de la vida, de todo, del noviazgo, del trabajo, de la política, hablar de la ecología y de cómo estamos destrozando el planeta, hablar de qué es la amistad y cómo Dios está presente en cada área de la vida. El discipulado es ideal para prestarse libros, para que tu mentor espiritual, tu discipulador te diga, oye, léete este libro, te va a hacer bien o vamos a leer juntos este libro de la Biblia y vamos a profundizar, vamos a orar juntos. Te va a ayudar a salir de la rutina espiritual, te va a ayudar a avanzar espiritualmente, normalmente lo necesitas. Mirad, en mi iglesia y en muchas otras iglesias, no en mi iglesia porque sea la mejor iglesia del mundo, tenemos los mismos problemas que todas las demás iglesias y hay muchas cosas que necesitamos aprender, pero hay muchas iglesias que tenemos la convicción de que toda persona debería o bien estar dando un discipulado o bien recibiendo un discipulado. Esto es un ministerio para toda la iglesia, es un ministerio para los hombres, pero también es un ministerio para las mujeres, un ministerio para todos. Todos necesitamos ser discipulados y todos necesitamos cuidar, tutelar a una persona para ayudarla a progresar espiritualmente, para avanzar en el conocimiento de Dios. Ahora, es un compromiso, es un compromiso, no es un estudio, como dicen, venga, vamos a estudiar matemáticas, no. Aquí hay que abrir su corazón, aquí tienes que abrir tu corazón, aquí tienes que ser brutalmente y tienes que ser sincero hasta sangrar, es una metáfora, tienes que ser brutal y honesta y brutalmente sincero y sinceramente honesto, porque si no, seríamos como los hipócritas, hay que, a veces hay que llorar, a veces hay que pedir ayuda, oye, ora por mí, estoy luchando con ciertos temas, necesito que ores por mí, porque de verdad, estoy perdiendo más batallas de las que gano. Esta sinceridad, esa humildad y esa relación de confianza son el tejido del discipulado. Igual que Jesús confiaba en sus discípulos y ellos confiaban en él, estas relaciones son las que van a hacer fructificar el discipulado. Plantéatelo, ora sobre el tema, busca que el Señor te guíe. Dios es real, Dios está vivo y yo estoy convencido que Dios va a poner una persona en tu camino como la puso en el mío. A veces no solo una, a lo mejor a lo largo de los años y de los años es más de una persona la que va a cuidar de ti y Dios te llama que tú llegues a convertirte en un hombre y una mujer espiritual y que seas capaz luego de cuidar a otros que sean más jóvenes y más inmaduros en la fe, que puedas ayudarles. Cualquier duda, cualquier pregunta me tenéis en mi correo julio arroba estudios guión bíblicos punto org estoy a vuestra disposición chicos. Cualquier pregunta ¿os interesa algún tema? Me lo preguntáis que no tengo ni idea os lo diré que me parece interesante pues podemos dialogar sobre el tema. ¿Qué os parece? ¿Hablamos? Hasta pronto.